Chino, me estás en tu masa, de los inicios de streaming Visual estamos listos Visual estamos listos Santiago de Chino Yo quiero dar la voluntad nacional, que todavía yo voy a responder con Jeky ¡Woo! ¡Woo! Tú no estás, sin ti ver mi corazón no lo voy a destrozar Han elegido a España chaval, porque explota el chaval de menos a su papá ¡Woo! 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 Tú no estás, tú no puedes hacer lo que tú vas a dar Se pinta el dedo, la seca con las alones Batalla del rapido, batalla del maripón ¡Woo! ¡Woo! Zicófalo, pegadas por ellas para que te sientas solo ¡Woo! Sí, pensaba que era uparlo campeón, hasta que te conocí a mí ¡Woo! La batalla de jugo al general de Perú, soy yo del aeropu그ения si vales una mismo que estuvo ¡Woo! Se culpa en la navais, melitro con las escuelas siniestas, sí que me antien, no vale nada ¡Woo! La batalla de jugo en el seinen, no lo sigo Yo heorama campeón, voy a hacer el depad de Perú amigo Pero sin que pienses en España ni siquiera hubiese venido Está desbastado de todo su contenido Me ha cambiado la fluidez Me ha tropezado con su estupidez Me ha ganado con su estupidez Pero después yo tengo mucho talento en esto En serio que tuve la risa Estaba al principado porque a Nápez no le dieron la risa Me dieron la risa Me dieron a mí para darte una paliza ¡Toma a los españoles no descuaditos! ¡Toma a los españoles! ¡Toma a los españoles! ¡Toma a los españoles! ¡Toma a las paradas todas! ¡Ellos han venido aquí para cazar palomas! ¡Mira como le grita este montón! Su único talento es el España Úndida ¡Otán! ¡Se madre! ¡El segundo rol! ¡Está aumentado! ¡Están aumentados! ¡Bien! 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 ¡Yo! ¡Esto es cierto! ¡Pandos en el aire! ¡Esto lleva el tableto! ¡Piro para dar una palita en este juego! ¡Poco de pares! ¡Me da jota de nuevo! ¡Han jota de juego! ¡Pero sorpresa! ¡Ustedes hacen falta juego! ¡Tranquiles! ¡Joy y por dientos se mueven! ¡Aguante para el mar! ¡Pallo, más lo que eres! ¡Joy! ¡Eres así una puta mierda! ¡Me lo cuento, mi dueño! Quiero que Chile ha partido a todos los que siguen en su protetio Y le he demostrado que no somos como ellos ¡Aaah! ¡Pero que esto también ha venido sacando un papello! ¡No! ¡No hagas caso a los agachivos! ¡Pesten atención a esta puta y a sus gemidos! ¡No hagas vos! ¡Ibox alguien en equipo de Belize Ciel correnta! ¿Se puede que los decidos inocentes ahora que se observan? ¡No ret CRA London direito izquierdo! ¡Aquí está ¡Critid quien es activo de Belize! ¡Oh! Vamos por estar seotras ahogados que los mayores están nacidos ¡No nos imitamos la vida a los mayores! ¡Ahí elanieco de Belizec Mosville.. ¡Yos Trientes con una nueva resistencia! ¡Ya preganchados han tengido toda polisenseia y también dejen un santa mona No te espalas No te espalas No te espalas ¡Es la broma de diferencia! ¡Todo no tiene su ficción! ¡Todo no tiene que poner en la lista de otra cosa! ¡Si del otro policía te lo quita la ropa más cara! ¡Ves! Por eso todo de tu quilla Pero ganas con los casos de alento Y se ha bajado el comentario de peso ¡Sue un cebolla post! ¡Guar cuando leo en tu! ¡Puja muchas caras que me confirma! ¿Acaso nuestro que tal no se va a dar a la tuquina? ¡Qué duro! Lo que quiero hacer es el costudo. ¡Qué duro van a subirse a defenderte aquí arriba! Es un poco más ranca arriba, que le pido de nuevo, cuando yo lo hago a su lujo, ese traje va con estupidez, pido con la mierda que suelta a este grupo. Tú eres un ceorazo con la osa, yo invito a la estupidez. ¡Bien! ¡Visuales! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ uooohhhuh! Lo aprendieron ENcie Y trabajaron ¡Gol! 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 ¡Mira mi pantalla como se hizo!